Son muchas, se adhirieron al calendario maya K'iché, que predice que el fin del mundo ocurrirá el 21 de diciembre de este año, por las fuerzas destructivas del Sol. Gracias, Mark. Lo curioso es que los registros científicos, en efecto, revelan que se aproxima la catástrofe solar más grande de la historia. Soy hombre muerto. ¡Soy hombre muerto! ¡Soy hombre muerto! ¡Soy hombre muerto! Oh, demonios. Hola, Kate. Estoy prácticamente en la autopista. ¡Sí! Ahora voy en camino. Tranquila. ¡Sí! ¡No tardo! Son vacaciones, no una cita para ver al médico. Se supone que debe ser divertido. ¿Conoces la palabra diversión, Kate? ¿Recuerdas dónde estabas cuando dejaste de divertirte? Sí, claro. ¿Depelente? Ah, sí, porque es temporada de mosquitos en Yellowstone. Tengo suficiente. Tengo que colgar porque aquí no hay mucha recepción. Increíble. ¡Mira eso! Está de locos. Meryl, te lo dije. Tenemos que regresar a Wisconsin. Estos mini terremotos me ponen muy nerviosa, Randy. Por favor, una mini grieta no te va a arruinar el día. Claro que no. Eso no es una mini grieta, por Dios. Gracias al cielo que tenemos tazas a prueba de derrames. Eso demuestra de qué estamos hechos. No nos doblegaremos ante estos pequeños e insignificantes movimientos de los niños. No. Si tienen una buena historia sísmica, llámenos al 555-10-70. Hola, papi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, hija? Bien. Ah, Jackson. ¿Qué es esto? No me digas así. Soy tu padre. Sube. ¿Irán de campamento en una limusina? Ajá. Excelente. ¿Qué pasó con tu empleo temporal? Ah, esto me da más tiempo para escribir. ¿Qué me dices de dormir? ¿Sabes lo que es eso? Se lo he dicho mil veces. No hago liposucciones los viernes. No me gusta. Espera. Hola, Jackson. Hola. ¿Bonito auto? Gracias. Niños, diviértanse. Y cuidado con los osos. Adiós, Gordon. Te amo, cielo. Adiós. Ahora escuchen, ¿sí? Tú sí. ¿Qué me dirás? Tiene que usar esto todas las noches. ¿Todavía? Sí. Tu hija de siete años aún moja la cama. Debería saberlo. Yo quiero mucho. Yo también. Oye. ¿Estás bien? Están muy emocionados de pasar tiempo contigo. Lo sé. Entonces, deja la computadora un momento. Claro. ¡Los amo!